Hola, mi nombre es Irma Flores y estoy aquí ahora para invitarlos a que consumamos agua del grifo. La ciudad de Somerville está tomando muy seriamente en mantener a nuestra comunidad saludable y no tengamos necesidad de gastar nuestro dinero en agua embotellada. Esta agua viene de una reserva que está a 65 millas de Boston y es debidamente tratada para eliminar todos los gérmenes. Podrían producirnos algunas enfermedades, le ponen el flúor que necesita para poder proteger nuestros dientes y es aprobada antes de poder ser consumida. Entonces no hay razón, creemos que las botellas de agua que nos venden en las tiendas son más saludables, pero no es así. Sí, yo tomo agua, mi familia toma agua directamente del grifo o del chorro, lo cual es saludable. Así es que invito a toda la comunidad en Somerville para que consumamos agua del grifo.